Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Os voy a hacer una pregunta, ¿cuál es la mentalidad necesaria para ser rico? Algunos dirán, para ser rico hay que tener una mente codiciosa, avariciosa. Si todavía piensas eso, estás muy equivocado. Si quieres hacerte rico rápido y de manera duradera, debes ser muy generoso y solucionar los problemas de la gente. ¿No te lo crees? ¡Vamos a por ello! La forma más fácil de hacerte rico es siendo generoso, así, como lo oyes. Tú dirás, bueno, pero espera un momento, si aquí hemos venido a ganar dinero, no a regalarlo. La vida es cuestión de puntos de vista, te lo voy a explicar. Vamos a ver las diferencias entre un empresario y un empleado. ¿Qué tiene que hacer un empresario para ganar más dinero y qué tiene que hacer un empleado para ganar más dinero? Con este ejemplo lo vais a entender todo perfectamente. Cuando un empresario quiere ganar dinero, lo único que tiene que hacer es preguntarse ¿Cómo puedo servir a más personas? Sin embargo, un empleado tiene que plantarse en el despacho de su jefe y decirle Quiero un aumento. Bien, ¿cuál es la diferencia? El empresario tiene que buscarse la vida para hacer un producto más barato para llegar a más gente. Un producto o un servicio, me da igual. Tiene que hacer más y más barato. Y el empleado lo que tiene que hacer es ganar más haciendo lo mismo, al margen de horas extra y demás complementos. El empleado pide que le paguen más por hacer el mismo trabajo. En mi mundo y bajo mi perspectiva, pedir más dinero por hacer el mismo trabajo es codicioso. Sin embargo, en el mundo de los negocios, si quiero más dinero, primero necesito hacer más, pedir menos dinero por ello y para mucha más gente. Y es entonces cuando te haces rico. Y ahora viene la pregunta del millón. Después de escuchar estos argumentos, que seguro que para la mayoría de vosotros tienen mucho sentido, ¿todavía os seguís tragando el cuento chino de los ricos son avariciosos, los ricos son codiciosos? ¿Todavía os los seguís tragando? Mirad, veréis. Henry Ford se volvió uno de los hombres más ricos del mundo porque proporcionaba automóviles a un mayor número de personas por menos dinero. En la época de Henry Ford, los automóviles eran solamente para gente pudiente. Era un objeto de lujo. Henry Ford ideó la manera de fabricar automóviles más baratos y para muchas más personas. Otro ejemplo, McDonald's. Hicieron de la cocina una cadena de montaje donde nadie era imprescindible. En un restaurante convencional está el chef y los ayudantes. Ellos hicieron de cada empleado un engranaje más de toda la cadena de montaje. ¿Qué es lo que consiguieron? Proporcionar más hamburguesas a mucha más gente de una manera más barata. Amancio Ortega, por ejemplo, ropa de calidad de diseño mucho más barata que en otras superficies. La historia está llena de este tipo de ejemplos y si analizáis las vidas de personas que han llegado a alcanzar la libertad financiera a ser ricos, descubriréis que la auténtica clave es esta, servir más barato a más gente en menos tiempo y ya está. Otro factor en común de las personas que llegan a ser ricas, a tener dinero de verdad, es su forma de pensar. Y ellos no piensan en pequeño, ellos piensan en grande y es lo que vamos a tratar en el siguiente punto. Vamos a por ella. Es importante saber que hay cuatro factores que determinan tu valor en el mercado. Oferta, demanda, calidad y cantidad. El factor cantidad significa simplemente cuál es el valor que entregas realmente al mercado. En otras palabras, ¿a cuánta gente sirves o a cuánta gente afectas realmente? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres enfocar el juego? ¿Quieres jugar en las grandes ligas o en las ligas pequeñas? ¿Vas a jugar a ser grande o a ser pequeño? Tú eliges. La mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por el miedo. Les asusta terriblemente el fracaso. Y todavía les da mucho más miedo el éxito. Es así de triste. En segundo lugar, la gente juega a ser pequeña porque se siente pequeña. Se siente indigna. No se siente lo bastante buena o lo bastante importante para ejercer una auténtica influencia en la vida de otras personas. Lo que comúnmente llamamos todos falta de autoestima. Autoestima baja. Mira, escucha esto. Tu vida no trata solo de ti. Es muy importante la aportación que haces en la vida de los demás. Trata de vivir fiel a tu objetivo y a tu razón de estar aquí. Y intenta, en la medida de lo posible, añadir tu granito de arena al mundo. La mayoría de la gente se halla estancada en su ego. Y escucha atentamente. Si quieres ser rico, pero rico en el auténtico sentido de la palabra, esto no puede ser algo que te incumba únicamente a ti. Hacerte rico debe implicar un valor añadido en la vida de otras personas. Hay una cita que me encanta y es La finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes. Cada uno de nosotros tenemos talentos naturales. Tenemos dones. Y esos talentos, esas habilidades, son para usarlos y compartirlos con los demás. ¿Conoces la definición de empresario? La definición que a mí más me gusta. Empresario es la persona que soluciona problemas a la gente obteniendo por ello una ganancia. Un empresario no es otra cosa que un solucionador de problemas. Y la pregunta clave es ¿Prefieres solucionar problemas a más o menos gente? Te hago esta pregunta porque la consecuencia derivada de la respuesta es que a cuanta más gente ayudes, más rico te volverás. Tanto a nivel mental como a nivel emocional, espiritual y definitivamente económico. Un ejemplo es un inversor inmobiliario. Compra y vende propiedades para alquilar. Esta persona añade valor a su comunidad ayudando a las familias a encontrar una vivienda asequible. Que muy probablemente, de otro modo, no podrían encontrar. Y ahora la pregunta clave es ¿A cuántas familias y personas puedes ayudar? ¿Estás dispuesto a ayudar a 10 en lugar de a una? ¿A 20 en lugar de a 10? ¿A 100 en lugar de a 20? A esto me refiero con jugar en grande. A cuantas más personas ayudes, más rico te volverás. El mundo no necesita más personas que jueguen a ser pequeñas. Ya es hora de dejar de esconderse y empezar a apretar el paso. Es hora de dejar de necesitar y empezar a liderar. Es hora de empezar a compartir tus dones en lugar de guardarlos. O de fingir que no existen. Es hora de que empieces a jugar al juego de la vida a lo grande. Al final, los pensamientos pequeños y las acciones pequeñas conducen tanto a estar arruinado como insatisfecho. Los pensamientos grandes y las acciones grandes llevan tanto a tener dinero como significado. Así que tú eliges. Pensar en grande tiene 8 grandes beneficios. El primero y el más llamativo es que atraerás a más gente. Las personas solamente siguen a otros cuando estos tienen un objetivo. La segunda es que te eleva por encima de las circunstancias. Una gran visión minimiza el tamaño de los obstáculos. Situaciones que se veían inalcanzables ahora se convierten en pequeños retos a sobrepasar. La tercera es que destruye todas las excusas que tienes en tu mente. Pensar en grande y convencerte de que es posible te llenará de pasión, de energía. Eliminará las excusas y te hará hacer las cosas que nunca imaginaste que serían posibles. La cuarta es que mejora el trabajo en equipo. Y esto es muy importante. Pensar en grande elimina las agendas personales, destrona el ego de los miembros del equipo y desarrolla el compañerismo. El quinto beneficio es que impulsa la acción. Te da esa garra, esa fuerza. Te lleva a actuar. Pensar en grande te saca del sofá y te provee energía necesaria para llevar los planes a cabo. El sexto beneficio es que desarrolla tu creatividad. Muchas personas piensan que no son creativas. Y la creatividad es como un músculo. Se entrena y se desarrolla. Pensar en grande es el mejor ejercicio para la creatividad. Y el séptimo beneficio es que cumple tus sueños. Los ganadores tienen grandes sueños para su vida. Los resultados pequeños, mediocres y promedio no los satisfacen. A los ganadores solo los impulsan los grandes retos. Hay personas que cuando quieren describir su estado de ánimo utilizan frases como Bien, tirando, bueno pues aquí tirando. Supongo que sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando tienes una meta, cuando ves ese brillo en los ojos de una persona, esa persona responde estupendamente bien, aquí, comiéndome el mundo. Usan palabras como fantástico. Pero no esperes a que esas palabras las sientas, digamos, sino empiece a utilizar esas palabras y ya verás como esas palabras vienen seguidas del estado de ánimo positivo, que es lo que te hace falta para pensar en grande. Como puedes observar, el secreto para conseguir riqueza y abundancia en esta vida consiste en pensar cómo puedo solucionar más problemas a más personas. Simple y llanamente. Así que cuando abras un negocio, debes hacerte esta pregunta. ¿Realmente es necesario? ¿Realmente estoy solucionando algún problema? ¿Realmente estoy haciendo la vida más fácil al resto de personas que me rodean? Si la respuesta es sí, vea por ello. Y el siguiente paso es tener una autoestima alta y pensar en grande. Llegar cada vez a más gente, a más personas. Con estos dos pasos, la riqueza está garantizada. Y para ayudar a comprender este vídeo, vamos a seguir con los ejercicios semanales. El primero es anota los que creas que son tus talentos naturales. Se trata de cosas que siempre se te hayan dado bien por naturaleza. Quiero que también escribas cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida y especialmente en tu vida laboral. El segundo ejercicio es un poco más complicado y te voy a hacer pensar en una estrategia. Debes pensar cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o en tu negocio. Me explico, ¿tienes un restaurante? Pues tienes que pensar cómo puedes servir más comida en menos tiempo más barata a más personas. Tienes un taller mecánico, debes pensar cómo atender y de manera más barata a más personas. Debes adaptar esta estrategia a cualquiera de los negocios o de los empleos en los que vosotros estáis ahora mismo situados. Y debes dar al menos con tres estrategias distintas. En el futuro voy a seguir subiendo vídeos de este tipo sobre educación financiera. Y es importante que pulséis el botón de las notificaciones en la aplicación de YouTube. Es esta campanita de aquí. De esta manera, cuando suba vídeo todas las semanas, porque todas las semanas vais a tener vídeo nuevo, serás el primero en enterarte. Y ya sabes que en finanzas la información es poder. Así que si quieres llegar el primero, dale a la campanita. Pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Participa en la comunidad dejando tu opinión en la caja de comentarios. Y comparte este vídeo entre tus contactos para ayudar en su educación financiera. Y recuerda que podemos estar en contacto tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no busques trabajo, créalo.